Fancy Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuerpo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero respirarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero desvelar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Dos lugares favoritos Favoritos, 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 baby Déjame sobrepasar tu sol es en tu ritmo Hasta provocar tu sol es en tu ritmo Si te pido un beso, ven dámelo No sé qué estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, esto estás mirándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace Sabe que esa beba está buscando de mi Prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando, poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando, poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabeza Pero pa' montarlo aquí, tengo la, tengo la Despacito, quiero respirar tu cuerpo despacito Deja que te diga que seas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero descuérdete a besos despacito Arrima las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Sube, sube, sube Quiero desvelar tu pelo, quiero ser tu rito Que me enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, 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 baby Deja que no sobrito sea, tú solo es ser tu rito Hasta provocar tu alusión Y que olvides tu apellido Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Para que mi sello se quede conmigo Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y que salimos acá Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, favoritos Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito No provocar tu alusión Pasito a pasito, si combinas tu apellido Despacito Pasito a pasito, si villas tuve Despacito a pasito, suavecito Pasito a pasito, si combinas tuもの Epiquitas Se муж Ven Dem